¿Cómo te sentí aquí en Chile? Hola muchachos, muy bien, muchas gracias Muy honrado de que me hayan invitado a esta convención, a este evento Y de convivir con todos ustedes aquí un ratito ¿Podría mandarle un saludo a tus fans y a Pagua.cl? Claro que sí, chicos, ¿cómo están? Yo soy Fin de Hora de Aventura Les quiero mandar un gran saludo a todos los que vean este video En especial a la página de Pagua.cl Y bueno, si ven al Rey Helado, le dan sus pataditas ¡Adiós!